Un nuevo video para mi canal y hoy estamos aquí con Adri Alba 2006 Que ahora tengo que empezar ya a grabar y a presentar Vamos a echar una partida en el ráfago Estamos aquí con el Firmaster No sabemos No sabemos wey ¿Por qué están Ante la duda? La más cachuda Forma una escuadra de cuatro Ay, ay, ay Ay, han quitado el balón, wey Sí, porque cada su tiempo nos juegan, wey Sal No se puede el sal, me dice el tonto Youtube, por favor, eso no es una palabrota ¿De qué? Eso no es una palabrota, tonto ¿De qué? Tonto Con M No, ¿verdad? No me borre el video, por favor Me acaba de salir el video de... De un youtuber Vale ¿Pero quién será, eh? ¿Qué está por él? Yo he saltado ya ¿Dónde vamos? A Mars Electric Bueno, si me cargara No, porque tengo este personaje Vamos Pero estamos en Mars ¿A dónde vamos? A Angar A Factory No, no, a Angar Yo no llego Tampoco Ni pa' atrás No, digo, yo caigo en... En Factory Afuera He caído Ya te veo Ya Te veo Mucho Ja, ja XD LOL Ja, guijo, ja Vamos a buscar el nuevo... El nuevo coche, ¿no? De verdad, este video era para buscar el nuevo coche Está ahí Aunque el tráfaga creo que no hay Está ahí El tráfaga creo que no hay Está aquí En realidad no, pero bueno Yo tengo que encontrarme la parte de México Y ahora me lo cuento Tío, tío Ya me ha matado, tío Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá, Pli Corre, no te pares Voy Desapare Corre 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 ¿Hay alguien? Sí Da igual Ven A por mí Corre Que me muero 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 Está detrás Mierda Vale Vale, ya vamos a echar otra Vale, ya vamos a echar otra Ah, salta wey Bueno, wey más rápido Te puedo agrazar Salta Salta Bueno, ya seguimos aquí grabando Y yo no, mire más aquí Nos van a reventar Yo voy para el hangar Que nos pueden reventar aún más Ah, no llego Yo voy a esta casita de aquí Yo voy a ir al hangar Vale, vale Nos esperemos hermano No sé si se verá bien con el vídeo así Es que la otra, oh mira Estuvo, el bate de béisbol creo Ah no, un machete El bate de béisbol creo Que es mejor la minigun o la aca Es mejor la aca No, famas ¿Algo? La fama es... No, con eso Y en serio tengo una escopeta suave ¿Dónde está? Mani mía, está a 200 metros de mí Puesto a 201 metros ¿Cómo? ¿Cómo te pones? No, en realidad está a 250 No Si veis el nuevo coche decídmelo Minigun Y este Minigun 250 minigun 180 de aca ¿Me puedes pegar un paquete aunque sea de 25 o no? No Bueno, si venga, ven Hombre, si vienes Yo sé a mí lo que vinieras tú Sí, sí, voy, voy ¿Qué estás acercándose al círculo? No, no, no Vente aquí Dentro del círculo Aquí en este árbol Paquete de 25 Te voy a dejar uno de 30, vaya, que eso es bueno ¿Las has cortado? Sí, están ahí Aquí estoy ¡Que estoy aquí! En el árbol Te lo he dejado en el árbol Te lo he dejado aquí La has cogido ¿Qué no es lo que está? La habrás cogido, te lo he dejado aquí ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Dónde estoy? Ahí no está Delante mía No Estoy aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Al lado del círculo Al lado del círculo ¡Corre por tu ida! Pero si no se está cerrando Me da igual Corre Al lado del postre Al lado de la torre radio Ah, vale, entonces me ve No, te veo Lo que veo es el nombre de mí ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí al lado del campamento Vale, vale, entonces me ve bien ¿Ya te lo he dado? No Ah, toma No, no, no Espera, te ayuda Te ayuda ¿Dónde están? En 250 ¡Oh, no, no! No te doy vida ¿Estás matado? Sí Vale, voy, voy Detrás del campamento No tengo botiquines Ok Ok Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Bye, bye Bye, bye El fin de pines también está